Antes de que vayamos a esta cuestión del desarrollo del ser, bueno, pues nos vamos a ir así como hilo de media con el tema del teatro y vamos directamente a la Sala Novo en el Teatro de la Capilla, que se está presentando afortunadamente en el corazón de Coyoacán, en Madrid, número 13, Piano Bar. ¿A ustedes no les gusta? ¿No conocen este lugar? Es un lugar emblemático que afortunadamente tiene diversidad de espectáculos y le han sacado un provecho impresionante toda la vida. Yo creo que es uno de los lugares icónicos para cualquier amante del teatro y del talento, que muchas veces no los vemos a lo mejor en la pantalla, pero que sí genera una condición artística que nos invita a que nosotros estemos recurriendo precisamente a un espacio como este en el corazón de Coyoacán, en Madrid, número 13. Los sábados a las 10 de la noche, hasta el 13 de octubre, pues van a poder disfrutar nada menos que de Piano Bar. Y para eso va a platicar con nosotros Daniel Sosa, de verdad que él es actor y además parece que tiene una historia peculiar de cómo llega a escena. ¿Cómo estás Daniel? Hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, a ver, ¿cuál fue el desarrollo para que tú llegaras a Piano Bar? Este, pues yo más que nada he hecho una carrera estando atrás, yo hago producción, asistencia de dirección. Ahí está, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Ahí está mejor. Sí, sí. Events. Este, pues sí, yo hice una carrera más bien atrás, ¿no? Producción, asistencia de dirección. O sea, aquí entré como asistente director. ¿Se murió el actor o como, a ver, cuéntanos. No, o sea, pues empieza a Piano Bar, que es una obra con un tema un tanto denso, puede ser, y entonces lo que... ¿Por qué denso? A ver, ¿sobre qué versa? Para que nuestros amigos, aparte, se vayan, este, pues encantados a ver de qué se trata y sobre todo para que vayan a las 10 de la noche, los sábados, ¿no? Que antes de que se vayan al antro. La hora está muy justificada. A ver, cuéntanos. Son dos historias en paralelo. Ok. Tienes a un adicto al crack. Ok. Al mismo tiempo que a un adicto al amor. Ok. Y es eso, es ver a una mujer que todo el tiempo se meten en relaciones destructivas. Ah. Y cómo a veces puede ser igual de dañino que una droga de las más, con mayor tabú. Claro, o sea, o las que no, o sea, que no están permitidas, obviamente, por lo que tú mencionas, ¿no? Por los daños que provoca la salud, como también no puede ser una adicción al amor. Y es que al final es eso, o sea, no tiene tanto que ver con las sustancias, sino con la necesidad que tenemos de aferrarnos a algo en algún momento, ¿no? Claro. Pues sí, en mi caso personal, yo soy workaholic y trabajo 24-7. Mi vida personal es inexistente, ¿no? Como la de muchos, o sea, yo conozco a varios, uno que está aquí sentado, precisamente. Todos tenemos algo de adicción ahí, ¿no? Ay, sí, qué raro. Y es eso, es escudriñar esa parte. Entonces, ¿cuál fue la forma de hacerlo? Viene Piano Bar, que es el título de la obra, que no es otra cosa más que el espacio donde los contamos. O sea, literalmente construimos un Piano Bar donde hay un pianista, la gente puede subirse a cantar, hacemos karaoke, se arma la fiesta, se vende cerveza allá adentro, no, o sea, sí se arma todo el Piano Bar. Y esa es la excusa para que los anfitriones de ese Piano Bar son los que llegan y te relatan estas dos historias. ¿Y cuánto tiempo pasó del proceso de ser asistente de dirección a ser el actor? Como seis minutos. Porque a mí justo yo llegué al primer ensayo. Me encantó. Llegué al primer ensayo, estábamos haciendo el análisis del texto y entonces volteé a Angélica Rogel, que es la directora, y se me queda viendo y me dice, ¿tú cantas? Pues sí. Ok, tú vas a cantar en Piano Bar. Y digo, ok, y así fue como entré. Y yo, así. Y decías, o sea, años sin pararme arriba de un escenario. Pero, pues supongo que la experiencia ha sido tan gratificante que obviamente por esa razón has tenido funciones llenas. Hemos tenido funciones llenas, la gente ha respondido muy bien, nos la pasamos increíble, tanto los espectadores como nosotros, la verdad yo me la paso muy, muy bien. Y además, el escenario genera adicción, ¿sabías? Eso dicen. No, eso es, eso es. Quien ha pisado un escenario, no, jamás su vida vuelve a hacer la misma. Justo ahora que por fin después de seis años me vuelvo a trepar, digo, no, yo soy muy feliz atrás, yo me quiero quedar atrás. Bueno, a ver, a ver si en tres años sigo diciendo lo mismo. No te esperes a tres años, lo más seguro es que va a pasar, recién termines la temporada, lo más seguro es que de inmediato vas a empezar con otro proyecto, esa es la razón. ¿Quién escribe la obra o el espectáculo como tal? La obra, la escriben en conjunto Yuriria del Valle, que es una de las actrices, son Yuriria del Valle y José Ponce. Entonces la escribe Yuriria del Valle en conjunto con Angélica Rogel. Ok. Este es, pues sí, un poco, entre una gran parte de ficción y un pequeño anecdotario de historias personales de ellas, y toda la historia del adicto al crack la subtrajo Angélica de una novela de Bill Clegg, que se llama Un joven adicto a todo. Que justo es una novela increíble de eso. No la, no la, esa no la he leído, pero pues me parece muy bueno el tema, bueno, para empezar a leer. Bueno, no porque empiece un libro, les aclaro, o sea, no, te empecé mal. Oye, y este, dices que también tiene la opción la gente, ¿cuánto dura el espectáculo? El espectáculo dura una hora veinte. Ok. Y finalizando se arma el pachangón. Ok, entonces tiene la opción del bar, ¿no? O sea, de poder estar ahí y que la gente se vaya. Yo creo que este concepto del, pues, no maneja mucho precisamente lo que es el, el, ¿cómo se llama? En la sala novo. El vicio. El vicio también. Entonces, te permite la posibilidad de jugar con esos tiempos y con que la gente evoque a Baco y, este, y pues de ahí se diviertan, se diviertan totalmente. ¿En qué género está trabajada la hora? Híjole. Entonces, al final sería un melodrama. Ok. Sí, un melodrama. ¿Qué, la gente sufre más o ríe más? Pues, pues, es que, más bien, creo que la historia de ella, que es la adicta al amor, está en un melodrama con sus tintes casi, casi bufonescos. Ajá. Y el de él sí es tragedia. Entonces, es un híbrido ahí, una cosa jocosa. Ajá. Padre. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando? Eh... dos meses y medio. Ok. Y, ¿cuál fue el desafío para ti? Aparte de pasar de la cuarta pared y convertirte en parte de la escena, ¿no? Pues, el primer desafío es que yo jamás he tenido educación musical. Ah, caray. Y entonces, yo soy descuadrado de... Y eso, o sea, que de repente me digan, sigue el tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo entro? Espérate. O sea, totalmente lírico. Ajá, ajá. Ah, mira que eso es más interesante, porque el desafío, pues, es más. Y además, lo que me llama la atención, y te lo digo, Oasi, es que el escenario en donde estás, pues, es como para que lo pese gente con una trayectoria, con unas tablas. O sea, definitivamente hay talento. Pues, o sea, también... Digo, pues, está padre, ¿no? Digo, pues, tú le pides que estés... Eso se agradece, o sea... Digo, pues, está padre, ¿no? Porque es aventarte el toro. Arriesgarse a hacer esto... Sí. Teniendo el respaldo de Yuriria y de Angélica atrás, te hace estar más tranquilo. Y además la exigencia del mismo, te digo, porque ahí hay un público. Ese lugar ya tiene un público, o sea, ya es gente que busca... Y además es tan pequeño que no hay forma de ocultar nada. Ah, caray, nada bueno. El escenario es del tamaño de este lugar. Sí, la cabina es muy chiquita, déjenme les digo. Esta maravilla que ustedes ven, nada más es el efecto. Casi estamos pegados. Oye, ¿y qué costo tiene? ¿Cuánta gente cabe? Cabe en 40 personas. Ok, perfecto. Y esto es llegar, pueden comprar los boletos en la taquilla a través de Ticketmaster. Este, a través de RedTicket. RedTicket, ok. O en directo en la capilla. Perfecto. Y por eso tiene un costo de 280 pesos y con eso se te regala una cerveza. Y ya lo demás, pues ya sabes, llevar tu buena lana para que no te quedes corto con una chela. O dos o tres. O dos o tres o cuatro o cinco, ya dependerá. O mezcal también, mezcal. Ah, pues sí, ¿verdad? Digo, yo me fui en chela porque pensé en estudiante, pero no. Se vale. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el resultado de tu trabajo? ¿Qué te dice la gente? Pues, la gente sale con una reflexión respecto justo a eso. O sea, darse cuenta cómo a veces una relación puede ser tan dañina como una de las adicciones con mayor tabú. Entonces, creo que eso... Me encanta, ya traes el speech de una de las drogas con más tabú. Sí, ya para quitar el nombre, ¿no? No, pues bueno. Tiene nombre, digo. Pero, pues sí, creo que eso pega mucho, ¿no? De repente, tenemos un amigo que como sufrió el estreno, pero conocemos su historial de romance, entonces decimos, claro, claro. Ah, bueno, pero más bien por el lado del romance, no por el... Si te cayó el saco, entonces él estaba ya con siete sacos puestos y un calor impresionante. Oye, pero eso está padre porque quiere decir que realmente el texto, la dirección y obviamente la ejecución del trabajo que están ustedes haciendo en Piano Bar. O sea, definitivamente sí está, sí cuajó, ¿no? Porque ya cuando alguien te dice, híjole, me vi identificado, pues está heavy, ¿no? Tenemos la ventaja que es la maestra Angélica Rogel. Sí, claro. Que sí tiene una trayectoria ya pesadita y que además sí es minuciosa como pocos, ¿eh? Es muéstrico, o sea, a mí me impresiona mucho cada que trabajo con ella porque en una obra, también en la dirección de la maestra Rogel, quería que en un buró escondiéramos un peso atrás de un florero. Y nunca se usaba, nada más lo quería ir para... ¿Por qué? ...el tipo de familia, porque es una familia que oculta cosas para ocultar la imperfección y demás. Ok. Un día llegamos y pusimos dos pesos y Angélica se enoja y dice, no, quiero uno, nada más uno. Así es, es así. O sea, es de un minucioso, entonces eso, pues claro que se nota el trabajo. Oye, pues ya, definitivamente ya tenemos una cita, tenemos que ir el próximo sábado, bueno, ya, de aquí hasta el 13 de octubre tenemos chance. Quien no quiera dar el grito en la tendencia, puede estar. No, pues ya lo dieron porque estamos... Él, ven lo que ocasiona el teatro, él no sabe que ya pasó el grito. Pero, este, pero no importa. Ya pasó el grito, claro que ya pasó, claro, la semana pasada, el sábado pasado. ¿Lo dieron? ¿Lo adelantaron la semana? No, ven, por eso no hay que estar... No hay que estar... No se metan de esas cosas, no saben que... Él ya está en Merry Christmas, no, no, no. Vayan este sábado, o sea... Bueno, el pan de muerto, pues. Ándale, ese todavía lo alcanzas, ese todavía lo alcanzas. El sábado a las 10 de la noche vayan a lo que es la Sala Novo en Teatro La Capilla, que está en el corazón de Coyoacán, en Madrid 13, en Colonia del Carmen. Un lugar bastante emblemático, precisamente fue la casa de Salvador Novo. Es correcto. Por eso de ahí, obviamente, la... Ah, y el piano que usamos fue el piano de Salvador Novo. Se te va a aparecer hoy. Se te va a aparecer. ¿Novo? Se te pasa algo a ese piano, más bien. No, pues también, eh. No, 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 pero la verdad, este... Es una reliquia, así. No, además es un personaje, es realmente un personaje muy interesante. Él como... Sí, él fue así, además, talentosísimo. Y pues, felicidades, Daniel. Y pues ya estaremos ahí yendo a verlo, ¿verdad? Vamos a ir. Piano Bar, tenemos esa cita, y obviamente, aparte, pues, vamos a ver si sufrimos con una cosa o con la otra. O, de plano, nos divertimos en este espectáculo que está bajo este... Bueno, que estás compartiendo la escena con Yulia del Valle, ¿no? Uh-huh. Y con José Ponce. Y con José Ponce. Entonces, para poder divertirnos también en esta opción en sábado. Oye, pues, gracias por haber venido a La Buena Vida. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, regresamos. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan.